Edgar de la Osa presenta Estamos en el campo bravo de la ganadería La Tentación de los hermanos Cerro Ganadería que pasa en el municipio de Buenavista Sucre Ya nos encontramos observando los toros que esta ganadería llevará para las corralejas en Santana Magdalena ¡BO 침! ¡BO Pulau! ¡BIU Vasco! y podemos apreciar los toros que han seleccionado los hermanos cerro para las corralejas en santana maldalena y en la imponencia de este toro negro una cornamente a veletas todos de diferentes pelajes tenemos un jamonero tenemos otro toro negro que seguro harán unas buenas y excelentes fajenas en santana maldalena el día de su presentación de la ganadería la tentación de los hermanos cerro y podemos observar a la junta directiva de las corralejas en santana en cabeza de su presidente erín delgado el empresario willy ramírez y también observamos aquí vea el mayoral daniel ramiro bettín observamos a los toros en su desplazamiento en una de dos carreras por los potreros de la ganadería vamos a ver qué nos dice el ganadero sobre esta selección que ha hecho vamos en la ganadería la tentación de los hermanos cerro ganadería que pasa y mediaciones del municipio de bonavista suce ganadería que está pasando por un excelente momento en buenos estados de la ganadería que tiene más todos y está presente en las buenas corralejas por eso los organizadores los organizadores de las corralejas de santana ha querido llevar esta ganadería a esa fiesta para agradecerla y que sea una fiesta grande y que pase a la historia como las mejores de santana vamos con el ganadería tenemos otros toros que van para segunda plaza que también fueron buenos en su primera y bueno esperemos que el ganado responda y con el favor de Dios va a ser una tarde de todo el agrado de los espectadores claro gracias ganaderos si ya ya colgieron llegaron todos ya probados mucho más a la fina todo depende de la voluntad de Dios señor presidente como le parecieron los toros excelente excelente pues invitar al pueblo santanero y a toda la región a ver esta tarde de todo de la ganadería la tentación la cual pues llevamos una expectativa bastante grande con esa torada entonces pues aquí estamos y gracias a la junta organizadora hemos escogido unos buenos toros para darles un buen espectáculo al pueblo pues ya en temano pues darle las gracias nuevamente por tenernos en cuenta y pues invitar a todos los pueblos y tus vecinos que no se pierdan de estas gran tardes de todos que van a ser pues con el favor de Dios del agrado de todos ustedes amén amén bueno amigos nos vamos para donde? a Santana Santana nos vamos para Santana listo nos esperamos en Santana señor gracias gracias gracias